Lisa Marie Presley fue madre de cuatro hijos antes de su repentina y trágica muerte. Esto es lo que debes saber sobre los hijos de la famosa cantante. Mientras Hollywood llora la muerte de Lisa, fans de todo el mundo siguen enviando sus condolencias a la familia, y en concreto, a sus hijas. La famosa cantante fue madre por primera vez en mayo de 1989, cuando tuvo a su hija Riley Keough con su entonces esposo, Danny Keough, con quien se casó en 1988. Tres años después, la pareja tuvo a su segundo hijo, Benjamin Keough, pero el matrimonio de Presley con Danny terminó en 1994. Tras su primer divorcio, Presley tuvo dos matrimonios muy sonados pero de corta duración, uno Michael Jackson y otro con Nicolas Cage, pero en ninguno tuvo hijos. En el 2006, Presley se casó con el músico Michael Lockwood, y en el 2008, dos años después, tuvieron a sus hijas gemelas Harper Lockwood y Finley Lockwood. Y si bien se separaron en el 2016, Presley siguió dedicada a sus cuatro hijos. Era una madre orgullosa hasta la médula, y quedó devastada en el 2020 tras la muerte de su hijo Benjamin por suicidio. A pesar de la pérdida, se mantuvo fuerte y siempre fue una madre cariñosa con sus hijas. Aunque su hija Riley provenga de una larga estirpe de familiares famosos y de éxito, Lisa Marie se aseguró de educarla para que fuera ella misma al margen del apellido Presley, y esto lo explicó en el 2007. No quería que tuviera esa sombra en la que sintiera competencia e intimidada por todo. Esa pareció ser la política familiar, ya que le dijo a Oprah que su madre pensaba lo mismo. Aún así, la vida de Riley la llevó a Hollywood, y aunque empezó como modelo, acabó abriéndose camino en el cine y debutó como actriz en el 2010. En los años siguientes, hizo más trabajos, apareciendo en The Good Doctor y Sola. En mayo del 2022, la actriz de 33 años debutó como directora con Warpony, codirigida con Gina Gammell, película por la que ganaron el codiciado premio Camerado en el Festival de Cannes. Al igual que su hermana, Benjamin Kioff, estaba buscando su lugar en Hollywood. Antes de su muerte en el 2020, el músico en ascenso firmó un contrato discográfico de 5 millones de dólares con Universal Music. Benjamin no solo estaba interesado en la música, sino que se parecía mucho a su abuelo Elvis Presley, tanto que a veces causaba alboroto en público. Lisa Marie dijo en una entrevista en el 2012 con CMT, Estaba en el OPRI y había una tormenta silenciosa detrás del escenario. Todos le tomaban fotos porque es increíble. A veces me asombro cuando lo veo. Puede que Lisa Marie viniera de un linaje famoso y tuviese mucho éxito a lo largo de su vida, pero su mayor logro fue ser madre de cuatro hijos, algo que nunca dejó de decir al mundo y dijo a Healthy Living en el 2014. Simplemente los asfixio con amor. Son mi prioridad. Los tengo cerca y me aseguro que sean felices y estén sanos. Con el paso de los años, el vínculo de Lisa Marie con sus hijos se mantuvo. En julio del 2022, la cantante y compositora subió a Instagram una foto del tatuaje igual que se hizo con su hijo Benjamin antes de su muerte y tituló el post, Hace varios años, en el Día de las Madres, mi hijo y yo nos hicimos estos tatuajes iguales en los pies. Es un nudo celta de la eternidad y lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor eterno y nuestro vínculo eterno. Cuando no estaba con Benjamin, estaba con sus hijas. En el 2017, la cantante de Dirty Laundry fue noticia tras asistir al evento de Elle Woman en Hollywood con Riley y las gemelas Finley y Harper. Y fuera de la alfombra roja, disfrutó mucho de la compañía de sus hijas. En medio de la pandemia, Lisa Marie reveló que junto a las gemelas se mantenía ocupada con un nuevo pasatiempo y escribió en un post de Instagram, Estuvimos impulsando la adopción de cachorros y es agotador pero muy gratificante. Nuestras sinceras condolencias a la familia de Lisa Marie Presley en estos momentos de pérdida.